Y, bueno, como decía, lo que yo voy a presentar es en qué está trabajando principalmente redes de incidencia política en este momento. Tenemos varios frentes abiertos dentro del ADE, pero este es el elemento de incidencia principal, en el que, claro, las personas y organizaciones, como hacemos antes de incidencia política, estamos más centrados, pero es muy importante si desde las otras organizaciones hay sugerencias, hay aportaciones, hay información que se pueda dar, pero después de las necesidades que tenemos. Lo que quiero ahora remarcaros es que esta es nuestra acción de incidencia como redes. Primero también que los que no la conocéis, pues que la conozcáis. Gira en torno a ese elemento principal en azul, empresas y derechos humanos y medio ambiente. Nosotros empezamos por empresas y derechos humanos, es decir, lograr contribuir a que las empresas y su actividad sean respetuosas con los derechos humanos. Especialmente pensábamos en la actividad que hacen en África, en América, en Asia y en Asia y no tanto en Europa porque, bueno, pues aquí cómo no van a respetar los derechos humanos. Esa era un poco lamentable. En el camino, y sobre todo gracias a esa campaña, si cuidas el terreno, combates la pobreza y a la cifra y para los otros sí, le engafamos el medio ambiente. Y ya no lo disociamos. Es verdad que había todo un trabajo de muchas organizaciones en empresas cuidadosas con el medio ambiente, respetuosas con el medio ambiente. Y nosotros trabajando en empresas respetuosas con los derechos humanos. Ahora decimos, empresas, que nuestra actividad sean respetuosas con los derechos humanos y cuiden el medio ambiente. Y la reivindicación política la también se hacía. La diligencia de derechos, que nosotros la llamamos una pieza clara. El enfoque de trabajo que le estamos dando es un enfoque de trabajo de encuentro, como el que veíamos ayer. ¿Dónde nos podemos encontrar para dialogar con aquellos a los que les queremos decir algo? En este caso son las empresas, también los gobiernos, pero sobre todo las empresas. Pues nos vamos a encontrar fácilmente aquí. Además, es un espacio de largo recorrido, de 2015-2030. Como nos decían ayer en la charla Colosio, no sé quéis a ver, las empresas se han metido fuertemente en este tema de los ODS. E incluso han orientado su propia actividad empresarial colocándole los esconditos de los ODS. Esto es lo que hago aquí, esto es lo que hago allá, esto es lo que contribuyo yo en el ODS de Educación, en el de Agro, en el de CER. Entonces, nos entendemos fácilmente aquí y nos encontramos ahí en la Agenda 2030. No es un plan común, es una situación compartida. Pues es un buen punto para empezar a dialogar. ¿Vale? Voy a pasar muy rápido de esto. El preámbulo de la Agenda dice, bueno, la pobreza es el gran desafío. La radical la pobreza es nuestro gran desafío, en el que se enfrenta el mundo y que además es indispensable para terminar o para conseguir ese desarrollo humano integral que decimos nosotros o desarrollo sostenible que decimos el ángel. Y después lo que ya comentaba ayer, lo que ya comentó Isabel, que la agenda ha venido a integrar todos los ejemplos que antes estaban un poco caminando por separado. El tema de desigualdad, el tema de la reservación del planeta, el tema del crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible. Todo esto está vinculado, es independiente. Claro, las empresas están un poquito más en la parte más económica. Nosotros quizá estábamos un poco más en la parte de desigualdad y pobreza, los ecologistas más en la parte de preservación del planeta. Pero ahora todo está integrado. Entonces nos encontramos con un espacio que compartimos y al que todos queremos contribuir. cada uno desde nuestras ópticas. Bueno, estos son los 17 que ya conocéis. Esto es un poco lo que la agenda llama el desarrollo sostenible, que es ese. Buscamos ese bicho que te quito de ahí. Por eso, a mí me gusta poner esta, porque es la que más fácilmente le hace a uno caer, aunque no hay soluciones simples. No estamos buscando una solución simple. No se trata de un tema muy sencillo de alegrar todo a lo largo. Yo voy a colocar un tubo de aquí a no sé dónde y ya está arreglado el tema. O yo voy a hacer aquí no sé qué y ya está arreglado el tema. No, estamos con un problema complejo que tiene un montón de espacio. Algunas claves de la agenda, pero me quiero referir a la última, porque da un poco la idea de cómo nosotros enfocamos este tema de las empresas y los derechos humanos. Aunque lo que vais a ver después es que nosotros nos hemos englobado en la plataforma, formas, empresas, responsables, y ahí dentro no hay ninguna empresa. ¿Qué hacemos nosotros poniéndonos en la empresa? Diciéndole a otro, ser responsable, yo no soy empresa. Bueno, pero la perspectiva sobre la que trabajamos es esta, que todos somos necesarios. Gobiernos, empresas, centros de conocimiento, entidades sociales, ciudadanos. Y esta agenda no va a funcionar si cada uno no hacemos nuestra paga. Entonces, le reconocemos a la empresa el valor que tiene en este esfuerzo compartido, en esta agenda común. Y no partimos del hecho de decir, tú eres sucia, tú eres mala, tú... no. Tú tienes tu parte. Un poco, Ángel comentaba, ¿no? Es decir, resaltar aquello que se va a conseguir el dispositivo, que lo hayamos hecho un poco forzándote, y quedes un poco en evidencia porque no lo has hecho antes, pero no te voy a empezar a insultar del principio, ¿no? O a demonizar del principio. Y reconociendo eso. Reconociendo eso. Que a veces no lo reconocemos desde el espacio nuestro, la entidad del tercer sector. Es más, yo creo que las empresas han entrado con fuerza en los ODS incluso mejor que muchas organizaciones del tercer sector en divulgación, en compromiso dentro de la organización, ¿eh? Y no se lo reconocemos. Pero esto es así, ¿no? Este es el punto de partida. Son la principal fuente del empleo mundial, son el motor de innovación, normalmente. Son esenciales en el logro de la sostenibilidad de los modelos de producción y consumo. Es decir, queremos cambiar el modo de producción y consumo, ya lo estamos viendo con la transición energética. ¿Quién hace ese proceso? Pues las empresas tienen que hacer ese cambio, ¿no? Y son un factor clave en la reducción de la pobreza. Siempre que tengan ese compromiso con el topo, ¿no? Entonces, simplemente por decir que cuando vayamos a dialogar con las empresas o cuando estamos dialogando con las empresas, no nos olvidamos de eso. Pero también es verdad lo otro, ¿no? La Agenda 2030 necesita empresas que en su acción garanticen respeto a los derechos humanos y cuidado del medio ambiente. Y si no pasa eso, pues es difícil que logremos la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y que las empresas hagan resultados, ¿no? Entonces, aquí veis algunos datos de cómo las empresas valoran esto de los ODS y los derechos humanos. Pues no parece que estén muy bien, ¿no? Yo he sacado aquí los datos que manejamos, ¿eh? Formas de encontrarse con las empresas, pues les interesa mucho el ODS del trabajo, lógicamente. El ODS 13 de Acción por el Clima, el de Industria, Innovación e Infraestructura, que suele crear un poco más de nosotros, pero también el de Educación, aparece en cuarto lugar, y el cambio de modelo de producción y consumo, que a nosotros nos interesa mucho. Hemos trabajado mucho en esta campaña de la Secretaría de Planeta a Combater la Pobreza, los hábitos de vida cotidiana, ¿no? El cambio de modelo de consumo. Pero interesante que ocho de cada diez directivos de grandes empresas, las que ayer salían un poco mencionadas, como que tal, dicen, caramba, los derechos humanos son una clave de negocio. Bueno, es verdad, a lo mejor tiene su parte de cosmética, o de renumbrón para mostrarme de otra manera, pero también tendrá su parte de verdad si ocho de cada diez directivos. De hecho, Javier, en el Inforetica, en la plataforma, nosotros estamos ahí como ONG, y una de las cosas que hay, todo lo vinculó a lo de esos, pero a mí me suele parecer más bien al revés, que le meten mucho relumbrón a la parte climática, y un poquito menos a la parte de desigualdad, salvo cuando afecta a la gobernanza de la entidad, sobre todo lo de ese cinco, no el tema de igualdad de género o descontado, pero más no de ese legal, pero sí que se financiaba mucho en esa parte de sostenibilidad, dependéndola desde la parte económica, climática, y por un poquito menos en la parte de derechos. Yo creo que ahí lo que tenemos es la ventaja de un campo de juego común, y un lenguaje en el que nos podemos entender, que somos muy distintos, pero nos podemos entender, si manejamos ese lenguaje. Entonces, en el itinerario que os he ido mostrando, pues nos encontramos juntos, podemos trabajar juntos, podemos buscar ese desarrollo humano integral, ese desarrollo sostenible, pero hace falta que seamos respetuosas en nuestra actividad con los derechos humanos y el medio ambiente, y dice, ¿cómo pueden las empresas ser respetuosas? Bueno, pues, por aquí, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, los principios de Ruti, ¿no? Proteger, respetar y remediar o reparar. Esto, Ruti es un relator, fue un relator de Naciones Unidas, que en un trabajo de varios años, en 2011, consiguió que se aprobaran estos programas, principios rectores en Naciones Unidas. Y estos principios rectores, que son recientes, de 2011, ¿eh? O sea, que tienen un recorrido ahora de 10 años, son los que, de alguna manera, han puesto en valor la relación entre las empresas y los derechos humanos y cómo trabajar, tanto estados, como empresas, como sociedad, ¿no? Y lo bueno que tienen es que son afectados por todo. El tercer sector entiende esto, y lo comparten, los gobiernos entienden esto y lo comparten, y las empresas también, ¿no? Ahora veremos dónde está la distinción entre las empresas, ¿no? Y veis que las tres claves son proteger, respetar y remediar. Interesante en los principios de Rulli, que aplica a todos los estados y a todas las empresas. Ya veréis después por qué, por cómo van saliendo las distintas maneras de trabajar estos principios de Rulli. Pero esto aplica para todos los estados y todas las empresas.